Dios te bendiga, queremos invitarte a nuestros servicios para toda la familia. Domingos a las diez y media de la mañana, servicio familiar bilingüe. Disipulado bíblico, los jueves a las siete y media de la tarde y domingos a las cinco de la tarde. En la iglesia JS Dallas, ministerios Jesús es el camino. Nuestra dirección es 7137 East Grand Avenue, 7137 East Grand Avenue en Dallas, Texas. Código postal 75223. Para más información, llámanos ahora al 469-269-902. 469-269-902. ¡Te esperamos! Mi Dios está en su trono y no gobierna todo, puedo yo confiar en Jesús. Lo que estabas esperando ya llegó. Ahora compartimos la palabra de Dios. Y que las circunstancias No nos lleven A mirar hacia los costados Levantamos nuestros ojos y miramos hacia arriba De donde viene nuestra salvación La liberación La restauración La restauración El maravilloso poder del Espíritu Santo Toma el control de mi vida Toma el control de mis emociones Toma control, Señor De mi familia De mi caminar Y que pueda vivir En tu voluntad En tu maravillosa voluntad Porque en tu voluntad Somos felices Somos felices En tu voluntad En tu voluntad Encontramos la paz En tu voluntad Vemos el obrar de Dios Señor maravilloso Levanten sus manos y digan gracias Crean a Dios y digan gracias Porque sé Señor Que tú te encargas De mis situaciones Personales Familiares Emocionales Económicas Y financial ones Señor Tú vas a glorificarte Créalo y dígale Señor No lo escucho Señor Yo creo Que tú vas a glorificarte Y desde ya Por la fe Lo creo Y te doy gracias Honra Y alabanza Al Dios que vive En Cristo Jesús Dele la mejor ofrenda De palmas Bien Tomen asiento brevemente Que el Señor Los super macro Mega bendiga Están aquí conmigo Bueno Hoy vamos a continuar La segunda parte Del mensaje Del domingo Pasado Y si usted dice Yo no vine el domingo Pasado El Señor le va a hablar Igual El tema de hoy es Cómo saber que yo Estoy orando En la voluntad De Dios Mírenme en un segundito Cómo sé yo No los demás Que son importantes Sino yo primero Porque si quiero Que mi hogar Se salve Por medio de la gracia En Cristo Jesús Yo debo ser salvo primero Si quiero Que mi familia Reciba a Cristo Tiene que pasarme Lo mismo que al carcelero Según Hechos Capítulo 16 Que tengo que hacer Dijo el carcelero Y le dijo Recibe al Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Estar aquí conmigo Vemos que Dios Quiere hacer algo Y necesita Comenzarlo En alguien Y ese alguien Somos nosotros Es cada uno Entonces el tema De hoy Es cómo Saber Que yo Estoy orando En la voluntad De Dios Y vamos a ir Rápidamente A primera De Timoteo Capítulo 4 Versículo 16 Y allí la palabra El Señor Le habla A Timoteo El discípulo De Pablo Paul's disciple Miren esto Y aquí hay una palabra Que tenemos Que tomarla en cuenta Porque Pablo dice Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Quiero que me preste Atención aquí El enemigo Más grande Que tenemos El diablo Está vencido Diga conmigo El diablo Está vencido Somos nosotros mismos Porque el viejo hombre Va a querer llevarme A la vieja vida Al alcoholismo A vivir una vida liberal Como mujeres Tienes a buscar Ser llena En cosas externas Y ser llena En cosas externas Entonces Pablo le dice A Timoteo Cuídate de ti mismo Y de la doctrina De las enseñanzas Del Señor Tienes que guardarlas Tienes que atesorarlas Tienes que hacerlas Para que nada Te aparte Del Señor Y cuando alguien Está parado En la sana doctrina Y le cree a Dios Las sanas doctrinas Son las enseñanzas De la Biblia Son las enseñanzas De Jesús Cuando alguien Está parado Sobre ellas Y reitero Y le cree a Dios Van a venir Tormentas Problemas Situaciones Pero aún así No se va a apartar ¿Por qué no se va a apartar? Porque su fe No es hueca Su fe Está depositada En Cristo Y la Biblia dice Que todos Los que hemos confiado En el Señor No fuimos Ni seremos avergonzados Por eso Lo importante Es cuidarme De mí mismo De mis pensamientos De hacerlo A mi manera El apóstol Pablo Dice A Timoteo Te debes cuidar De tus pensamientos Porque tus pensamientos Te llevarán a ser hechos Que van fuera De la doctrina Del Señor Por eso Lo más importante Para saber Si estoy orando En la voluntad De Dios In order to know If I'm praying In the will of God Es Señor Es Lord Debo morir A mis deseos I must die To my own desires Y buscar Tu perfecta voluntad And seek after Your perfect will ¿Y cómo lo hago? How do I do this? Escudriñando la palabra By searching out The word Orando And praying Dejándonos Direccionar Guiar Allowing ourselves To be directed And guided Por la misma palabra Por el Espíritu Santo By the word itself By the Holy Spirit Pero también Por mis mayores En la fe Por mis pastores Dios puso a los pastores Para guiar a la grey To guide the flock Para guiar al pueblo Del Señor To guide God's people Y cuando usted Pide consejo Usted está mostrando Humildad You're showing humility Y obediencia A la palabra Del Señor Dele palmas Al Rey De Reyes Señor De la gloria Bien entonces ¿Cómo saber Que yo estoy orando En la voluntad De Dios? So how to know That I am praying In God's will Cada día Al levantarnos Each day Upon waking up Todos nosotros Iglesia J.S. Dallas All of us J.C. Church of Dallas Como creyentes Debiéramos tener As believers We should have De lo profundo De nuestro corazón From the depths Of our heart Oración Prayer Señor Lord Guíame en este día Guide me today Surprise me Y si voy a ser probado And if I'm going to be Tried or tested Dame las fuerzas Para no mirar Hacia atrás Debiéramos tener Oración Debiéramos tener Oración Y ruego a Dios Para que nos enseñe A vivir Y caminar En sus propósitos Ahora ¿Qué es para nosotros Los cristianos Levanten su mano Y diga ¿Qué es para nosotros Los cristianos Según la palabra De Dios La Biblia Esto debe ser Para nosotros Los cristianos Un estilo De vida Así como me levanto Me lavo los dientes Just as I wake up And I brush my teeth Así oro al Señor In the same way I pray unto God Antes de salir de mi casa Before leaving my house Si soy ama de casa Antes de comenzar La mañana Before beginning my day Padre Guíame en este día Guide me today Habla mi corazón Speak unto my heart Y que pueda hacer La bendición A mi familia And may I be able To be a blessing Unto my family A mis parientes Unto my relatives Es un estilo de vida ¿Qué es un estilo de vida? Es a lifestyle Nos levantamos Y vamos a trabajar Nos levantamos Y vamos a la universidad A la escuela Nos levantamos Un mal estilo de vida Y lo primero que hacemos Vemos el celular Entramos a las redes sociales En cuanto lo primero que hago Después de lavarme los dientes La cara O darme un baño Debiera ser Y tiene que ser Buscar al Señor Si usted busca a Dios Usted va a notar Que aun en medio De la lucha Usted se siente victorioso Pero cuando no buscamos Al Señor Nos sentimos abrumados Cansados Enojados But when we don't seek After God We feel overwhelmed We feel angry Peleamos con nosotros mismos We struggle against ourselves Con el esposo La esposa Against our husband And our wife Los hijos Los hijos Los maltratamos Los hijos Los hijos Están irritados The children Buscar a estar solos They seek to be They seek to be by themselves Enseñame Enseñame a hacer Tu voluntad Teach me to do Your will ¿Por qué debiera hacerlo? Si el Señor Le preguntase a David Porque tú eres Mi Dios Que tu buen Espíritu Me lleve Hacia adelante Con pasos firmes May your gracious spirit Lead me forward On a firm footing Y podemos ver En este Salmo We can see In this Psalm En el Salmo 143 Podemos observar Que David Está pidiendo Al Señor Que le enseñe A caminar En su voluntad In Psalms 143 We can observe That David Is asking the Lord To teach him To walk in his will Pero miren aquí Por favor No solo le pide Que le enseñe A caminar En la voluntad De Dios He doesn't just ask him To teach him How to walk In God's will Si no es enseñable But also he's teachable Él es moldeable He's shapeable ¿Qué significa? What does that mean? Que si Dios Le va a cambiar El rumbo del día That if God's gonna change The course of his day No va a pelear con Dios He's not gonna struggle Against God Aunque no le agrade Even if he doesn't like it Está abierto A hacer la voluntad De Dios He's open To carry out God's will Eso es una persona Enseñable That's a person That is teachable Dele palmas Al Rey de Reyes Señor de señores He praises To the King of Kings And the Lord of Lords Pero David Pero David También está dispuesto A ser enseñado Por Dios Is also willing To be taught By God ¿Y de qué manera? In what way Al escudriñar Las Escrituras Siempre podemos Ver y conocer Cómo Dios Ha llevado A todos los hombres Y mujeres Que Él escogió A caminar En una dirección divina Con un propósito Asignado Y que Dios No solo Protegió Sino que también Proveyó Upon searching Out the scriptures We can always see And know How God Has led All the men And women He has used To walk In a divine direction With a safe purpose And that God Didn't just protect them But He also provided Yo quiero que mire aquí Por favor No solamente El Señor Nos va a cuidar Sino Él también Nos va a proveer But He's also Going to provide for us ¿Cuándo? ¿Cuándo yo Busco Hacer su voluntad Él sabe Que no somos perfectos Pero Él también sabe Que cada día Tengo que buscar Ser mejor Que ayer Por ejemplo Ejemplos De que Dios Hace su perfecta voluntad Y cuando Dios Lo hace Todo sale bien Aunque al principio No entendemos Ejemplos Al leer el plan Tan perfecto De nuestro Dios Nos deleitamos En ver Como Él Planificó Hasta los detalles Más finos Para que Jesús Fuera De la descendencia De David Y de Abraham Según la carne As we read Our God So very perfect plan We delight in seeing How He planned out Even the most fine details So that Jesus Would be of the seed Of David and Abraham According to the flesh ¿Y cómo según la carne? What do you mean According to the flesh? Porque Jesús Vino en carne Because Jesus Came in the flesh Y el verbo Habitó entre nosotros Y se hizo carne Y eso en su casa Usted lo puede leer En Mateo And at home You can read this In Matthew Capítulo 1 Del versículo 1 Al 17 Chapter 1 Verses 1 Through 17 Pero ahora Miren como Dios Es perfecto But see how God Is so perfect Levante su mano Y diga La voluntad de Dios Es perfecta Raise your hand with me And say God's will Is perfect Más fuerte Grite Y lo diga La voluntad de Dios God's will Es perfecta Es perfect Bien Ya calentó garganta Ahora Levante su mano Y diga La voluntad de Dios Now raise your hand And say God's will Es perfecta Es perfecta Ahora escuche esto Now listen up No olvidemos Lo ocurrido Entre María Y José Al enterarse Que María Estaba embarazada Let's not forget What happened Between Mary And Joseph When he found out That Mary Was pregnant José quiso dejarla Now Joseph Wanted to leave her Quiso abandonarla He wanted to abandon her Y diríamos Pero donde está Dios And we will say Well where is God In all this Todo lo que Dios Hace es perfecto Everything God does Is perfect ¿Verdad? Right Estaba embarazada She was pregnant Y Dios envió Al ángel And God sent the angel Para que le anunciara El plan del Padre Celestial To proclaim to him The heavenly Father's plan A José To Joseph Y así no abandonara A su prometida And to thus Not leave or abandon His betrothed Ahora en el plan Perfecto de Dios Now in God's perfect plan En la voluntad de Dios In God's will Dios escoge nombre God chose God chose a man Y le da un nombre Sobre todo nombre God chose a name And he gives him a name That is above all other names Mira aquí El nombre Jesús Era uno de los nombres Más usados Más comunes No era un nombre especial Pero para Dios Padre Se hace especial Cuando Él lo designa Tú te puedes llamar Pedro Y en el barrio Hay tantos Pedros Pero Dios te escogió a ti Y tiene un plan Con este Pedro Y cuando Dios Tiene un plan Dios lo va a cumplir Por más que nos neguemos A veces sufrimos Por nuestra terquedad Pero Dios Lo va a cumplir Con nosotros Ahora No escapó a Dios Aún cuando Debía Y tenía Que ser El nombre de Cristo No it did not It did not Slip God's mind Even what should And must be The name of the Christ El Mesías Su Hijo Jesús The Messiah His son Jesus Encontramos En Mateo 1 18 al 25 Cuando es dado A María El nombre Que le pondría Al niño Tampoco podemos Olvidar A los sabios A quienes Dios Mismo dirigió Por medio De una estrella Cuán sorprendentes Son los métodos Que Dios Padre utiliza Para que su voluntad Se lleve a cabo How amazing Are the methods God the Father Used So that his will Would be carried out Ahora No sé si Le ha pasado a usted Al que escucha Este audio Now I don't know If it's happened To you Or those who Listen to this audio Pero hasta el día De hoy Yo me sigo Preguntando But even To this very day I keep on asking Myself Señor Estoy en tu voluntad Lord am I in your will ¿Cuál es tu voluntad? What is your will? Teach me Y el me dice A través del Espíritu Santo A mi corazón And he tells me To do the Holy Spirit Unto my heart Dios habla a mi corazón God speaks to my heart No es que sale una voz De la ventana It's not that there's A voice from the window Al corazón No to the heart El Espíritu Santo Habla al corazón Speaks to the heart Y me dice Sé moldeable And tells me Be shapeable Déjate enseñar Let yourself be taught Recognize Acknowledge That you need help Mira a tus mayores En la fe Look at your elders In faith Acércate a ellos Draw closer to them Y ellos te van a direccionar And they will guide you En mi palabra In my word Ahora sí Now then La pregunta que nos hacemos Una y otra vez The question we ask ourselves Over and over again is ¿Cómo saber que estoy orando En su voluntad? How to know that I am praying In his will O ¿Cómo sé que estoy orando En la voluntad de Dios? Or how do I know If I'm praying In God's will? La pregunta que podemos Estar haciéndonos son Por ejemplo The questions that we could That we could be asking Ourselves are For example ¿Será que debo cambiar De trabajo De estado O de barrio? Should I change jobs Or state Or neighborhood Esta es La mujer O el hombre Para mi vida Como esposo Is this the woman Or the man For my life As my husband And wife? Debo seguir estudiando O abandono Los estudios Para ganar más plata Y ayudar en la casa ¿Quién no quiere Ganar dinero? Todos ¿Quién no quiere Saber hacer un negocio? ¿Quién no quiere Saber hacer un negocio? Y viene esta pregunta ¿Dónde invierto mi dinero? ¿Cómo comienzo Un negocio? Estas son algunas De las preguntas Son modelos Para que todos Aprendamos ¿Cómo conocer La voluntad de Dios? Entonces vamos Al grano Para así descubrir ¿Cómo saber Que yo estoy Orando en la voluntad De Dios? How to know That I am praying In God's will Número uno La palabra de Dios Debe ser Nuestra única Brújula Número uno Para los que están aquí Para los que escuchan Este audio Hoy el Señor Te está diciendo No des un paso más Si no estás seguro Segura Que estás haciendo La voluntad de Dios La voluntad de Dios No es agradar A la familia A los parientes A los amigos A los hermanos De la iglesia La voluntad de Dios Consiste en agradar A Dios ¿Hay alguien vivo aquí? Por eso nos metemos En tantos problemas Metemos gente A nuestros negocios Nos metemos Nosotros En negocios Que Dios Nunca preparó Para nosotros Escogemos Las personas Según su apariencia O por lo que tiene O por lo que creemos Que sabe Or because of What they have Or because of What we see That they know Y eso trae Crisis Problemas And that brings Crisis And problems Peleas Contiendas Fighting And strife Y entonces So then No fue Dios Wasn't it God Hey wait up Que yo haya dejado Que pase The fact that He allowed it to happen El Señor dice No quiere decir Que sea mi voluntad The Lord says It doesn't mean That it's my will Por eso tengo Que estar orando Velando That is why I have to be Watchful and praying Porque un paso En falso Te retrasa Meses o años Because one Step One false step Delays you Months or years Recuerde que Israel Estaba 15 días De la tierra prometida Remember that Israel Was just 15 days Walks away From the promised land Pero por ser Duros de servicio But since they Were so stubborn Por no ir a Dios Since they didn't Hear God Por no hacer La voluntad de Dios And since they Didn't want to do God's will Tardaron 40 años It took them 40 years De 15 días 40 años From 15 days To 40 years Dieron vueltas En el desierto They went around In the desert In circles ¿Hay alguien vivo aquí? Anybody alive Here with me Y usted me dice Siempre es así And you may ask me Is it always like this? No Nope ¿Cuál es la diferencia De cuando tengo Un problema? What's the difference When I have a problem O estoy en una prueba De Dios Or when I'm going Through a trial Of the Lord Aún en medio De la situación grave Even in the midst Of that grave situation Y en el fondo Del pozo And in the depths Of that pit Y aún en mi Desesperación humana And even in my Human desperation Podemos sentir Que Dios está We can feel That God is there Y que el gozo And that the joy No es externo Is not just outwardly Es interno It is within Y no nace en nosotros And it's not born in us Sino el Espíritu Santo Lo pone para dar testimonio Places it there To bear testimony De que Dios Está con nosotros That God is with us Y puedo dormir En paz Aún con grandes problemas Cuando estoy En medio de la prueba Dios siempre Enviará señales Que ese problema Esa situación Va a pasar Y mi corazón No se va a rebelar Con Dios No voy a dejar De congregar No voy a dejar De servir De adorar a Dios I'm not going to Stop serving And worshiping God Es bueno tener fe It's good to have faith Pero que calidad de fe But what quality of faith Mucha gente dice Tengo fe Many people say I've got faith Fe tenía hope Job had faith Perdió sus hijos He lost his children Perdió su familia He lost his family Perdió todo lo que tenía He lost everything He had Y viene su mujer And then even his wife Y le dice Mira la situación En la que estamos And she tells him Look at the situation Adoramos a tu Dios We find ourselves And we worship your God We honor your God Hacemos sacrificios We do sacrifices Unto your God Y mira como nos encontramos And see how we find ourselves ¿Qué esperaba ella? What was she expecting? Una queja A complaint ¿Qué busca el quejoso? What does a whiner Complainer look for? Que otro se le pegue Y se queje For others to join them In their whining and complaining ¿Pero qué hizo Job? But what did Job do? Alabó a Dios He praised God ¿Qué dijo? What did he say? Dios me dio God giveth Y Dios me quitó And God taketh away Pero Dios Sigue siendo El Dios creador Al que voy a adorar Con todo mi ser Toda mi alma Tenga o no tenga Alguien pega y grito Y dice Amén ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? En momentos más Volvemos con más Del mensaje de hoy Pero antes Queremos compartir contigo Unos cortos anuncios Y celebrar tu gran bola ¿Quieres conocer más De J.S. Dallas? Entonces te invitamos A que nos sigas En nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Y en YouTube En Facebook Y también en YouTube Como Darío Eduardo Ojeda USA Darío Eduardo Ojeda USA En Facebook Dale el me gusta A la página Y en YouTube Suscríbete al canal Y pulsa la campanita De notificaciones Gracias por tu apoyo Y por ser parte De la comunidad De la iglesia J.S. Dallas Dios te bendiga Queremos invitarte A nuestros servicios Para toda la familia Domingos A las diez y media De la mañana Servicio familiar Bilingüe Disipulado bíblico Los jueves A las siete y media De la tarde Y domingos A las cinco De la tarde En la iglesia J.S. Dallas Ministerios Jesús es el camino Nuestra dirección es 7137-7137-7137-East Grand Avenue 7137-East Grand Avenue En Dallas, Texas Código postal 75223 Para más información Llámanos ahora Al 469-269-9002 469-269-9002 Esperamos ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Entonces Número uno La palabra de Dios Debe ser nuestra única brújula ¿Por qué? ¿Por qué? Antes que naciéramos ya Nuestro Dios y Salvador Había establecido Hacia dónde Nos quería guiar Lo cree o no lo cree Ahora escuchen esto Recordemos Dios Padre Había prometido Que el Cristo Nacería De la descendencia De David Y de Abraham Según la carne Dios lo promete Y toma Isaías Y le dice Profetiza Que nacerá El Salvador De una Virgen Eso es imposible Para el hombre Pero no para Dios Pero Jesús fue Engendrado En el vientre de María Por el Espíritu Santo Hechos capítulo 13 Versículos 23 y 25 Quiero que me preste atención Y lea esta palabra Y es precisamente Uno de los descendientes Del Rey David Jesús El Salvador de Israel Prometido por Dios Antes de que Él Viniera Juan el Bautista Predicaba Que todo el pueblo De Israel Tenía que arrepentirse De sus pecados Convirtiéndose a Dios Y bautizarse Cuando estaba En los últimos días De su ministerio Juan preguntó ¿Creen que ustedes Creen ustedes Que yo soy El Mesías? No No lo soy Pero Él Pronto viene Y yo ni siquiera Soy digno De desatar Su Esclavo Ni Desatarle Las sandalias De sus pies En la palabra De Dios La palabra De Dios En la palabra De Dios Dios anuncia Por medio Del profeta Isaías Que Cristo Nacería De una joven Pura Sencilla E inofensiva Observemos Que todo Hombre O mujer Que Dios Habría De usar En su voluntad Él mismo Los llevaría Por un camino O por carretera Que Él ya había Diseñado Y preparado De antemano Nuestro trabajo O deber Es buscar Ese camino Que se encuentra En la palabra De Dios Por medio Del Espíritu Santo Para que Todo Nos vaya Bien Y seamos Bendecidos So that all May go well And we can be Blessed Mira que rápido ¿Usted cree que Su vida y mi vida Están al azar? Do you believe That your life And my life Is just up Up in the air? Antes que el mundo Fuese fundado Before the world Was founded Dios ya nos vio God already saw us Él sabía Que íbamos a estar En este tiempo En esta hora He knew that We were going to Be here in this time In this hour Y Él trazó el camino And He traced The way The path ¿Y por qué soy Infeliz? So then why am I So unhappy ¿Por qué todo Lo destruyo? How come I destroy Everything I touch ¿Por qué fui abandonado? Then why was I abandoned ¿Por qué fui maltratado Violado Why was I mistreated Or raped Abused Golpeada Beaten Porque has estado Junto al camino No en el camino But not on the way El camino es Jesús The way is Jesus Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida He said I am the way The truth and the life Y cuando estamos en Cristo También tenemos pruebas We also have trials Pero no degradaciones But not degradations Somos libres del alcohol La depresión La ansiedad We are free from alcohol Depression and anxiety Somos libres del orgullo We are free from pridefulness Somos libres de la tristeza We are free from sadness ¿Por qué? Porque Jesús En la cruz del Calvario At the cross of Calvary Nos liberó de una vez Y para siempre Set us free once and for all time Alguien le da palmas Al Rey de Reyes Can someone praise The King of Kings Isaías Isaiah Ahora sí Isaías Capítulo 7 Versículo 13 y 14 Isaiah chapter 7 Verses 13 through 14 Entonces Isaías le dijo Then Isaiah said Escuchen bien ustedes De la familia real De David Listen well You royal family of David ¿Acaso no les basta Con agotar La paciencia humana? Isn't it enough To exhaust human patience? También tienen que agotar La paciencia de mi Dios Must you exhaust The patience of my God as well? Muy bien El Señor mismo Les dará la señal All right then The Lord himself Will give you the sign Hay alguien vivo aquí Anybody alive here with me Mire como Dios Ya tenía preparado See how God Had everything prepared Dios no tiene plan B God has no plan B Dios tiene plan A God has a plan A Porque si Dios tuviera plan B Él no sería Dios Then he would not be God Porque se equivocaría Because that means That he will make mistakes Y Dios no se equivoca And God makes no mistakes Dios todo lo que hace Lo hace perfectamente bien Everything God does He does perfectly well Dice Isaías Isaiah said Miren La Virgen La Virgen Concebirá un niño Look The Virgin shall conceive a child Dará a luz un hijo She will give birth to a son Y lo llamará Emanuel And will call him Emanuel Que significa Dios está con nosotros Which means God is with us Anybody alive here with me? Ya el Señor Había preparado El camino de Jesús Dios no cometió errores Al elegirla a María God didn't make a mistake By choosing Mary María podía haber Muerto apelada Mary could have died By stoning Por adulta Por fornicaria Because they would have Treated her as an adulteress Or fornicator Pero Dios tenía un plan But God had a plan Y cuando estamos En el plan de Dios And when we are in God's plan Aunque el día sea oscuro Even if the day is dark Cuando estamos en la voluntad De Dios When we are in God's will Aunque todo nos venga En contra Even if everything Comes up against us Dios sigue siendo El sol de justicia Que saldrá a defender Y a cuidar A sus hijos Hay hijos de Dios En esta mañana God is still the stone Of righteousness That will rise Every single day To take care of his children Any children of God Here this morning And praise him Y a su nombre And to his name Y a su nombre And to his name Dios habla a su iglesia Con su palabra God speaks to his church Through his word Debajo del versículo De Isaías Right below the verse Of Isaiah Dios habla a su iglesia Con su God speaks to his church Through his word Le está hablando Dios En esta mañana Is God speaking to you This morning Todo cristiano Nacido de nuevo En Cristo Debe y tiene que ser guiado Por los principios De la palabra de Dios All born again Christians Should and must be guided By the principles Of the word of God La cual es nuestra Máxima autoridad Y manual De conducta Y de fe Which is our ultimate authority And our manual Of conduct And of faith Cristo es la única verdad Christ is the only truth Es la única verdad Jesús para usted Is Jesus the only truth For you Está de acuerdo con eso Do you agree with this Bueno El combo viene completo Well the combo Is complete Entonces su palabra Es más que suficiente Para guiar la vida Del pecador arrepentido Porque la Biblia Es la máxima Y suprema autoridad De Dios Then his word Is more than enough To guide the life Of the penitent sinner Because the Bible Is God's ultimate And supreme authority Ella nos habla It speaks to us Ella nos muestra It shows us ¿Cómo saber Que yo estoy orando En la voluntad de Dios? No So how to know That I'm praying In God's will Número uno Number one La palabra de Dios The word of God Debe ser nuestra Bruna ¿Cuántos hombres O mujeres Se han casado Descasado How many men And women Have gotten married And then divorced ¿Cuántas jovencitas Tienen el corazón roto? How many young ladies Have their hearts broken Jovencitos El corazón con agujerito Young men With their hearts Full of holes ¿Por qué? Why Porque se han salido Fuera del plan de Dios Because they have Come out of God's plans ¿Por qué estás descreído? Why do you disbelieve? Porque te has unido Sin querer A un yugo desigual Because without meaning You have joined Or you have been Unequally yoked Hace muchos años En Argentina Una mujer Me argumentó esto A woman made The following argument To me Like this Terminó el servicio The service was over Like in a little while here Digo ¿Puedo hablar con usted? And she said Can I talk to you For a moment Sure of course Y enojada Porque yo hablé Del yugo desigual Because I spoke About being unequally yoked La Biblia no me dice Con qué hombre Me casaré She said to me The Bible doesn't tell me With what man I'm going to marry Deje de hablar Pavadas Stop speaking stupid stuff She said to me But like I'm telling you Right now Enojada Angry, upset Me dice No sé Si será pobre o rico She said I don't know If he'll be rich or poor Alto chaparro Tall or short Blanco negro White or black Cristiano mundano Christian or secular Usted no sabe You don't know No puede decir Lo que dijo You cannot say What you just said Hermana la Biblia dice Hermana la Biblia dice And I said Sister the Bible says No me importa I don't care No puede decir eso You can't say that Pero luego la entendí But then I understood Why she said that She had three boyfriends In the past Nunca esposos Never husbands Y un hijo con cada novio And she had a child With each one of those boyfriends Estaba dolida Enojada con Dios She was angry And hurt at God Y cuando nosotros Nos salimos De la voluntad de Dios And when we come out Of God's will Sufrimos We suffer Esa relación Es un caos That relationship Is just chaos ¿Por qué? Why? Porque Dios no está En el asunto Because God is not In the midst of it Ahora mi respuesta fue No my answer was Es verdad Se llamaba María Her name was Mary María Es verdad María No dice cuáles deben ser Las cualidades externas It doesn't say What the external qualities Should be ¿Verdad? No dice Pero sí las del corazón But it does say What the qualities Of the heart Y las del espíritu And of the spirit Should be La Biblia Nos enfoca En los La Biblia Nos enfoca En los principios Y valores Que debe tener The Bible Focuses us On the principles And values That he or she Must have A ver ¿Me ayudas? Mire esto Mientras los actores Vienen As my actors Come over here Escúcheme Porque usted Esto no lo tiene La frase Yugo desigual Viene De 2 Corintios Si están oyendo Digan Amen Dice Nos unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Todavía no Con la injusticia Y qué comunión La luz Con las tinieblas Ahora no sé Si a usted le pasa Lo mismo Cuando me decían Un yugo desigual No I don't know If it happens to you When people used to tell me Unequal yoke What's that Un yugo Es una barra De madera A yoke Is like a bar Or a stick of wood Que nos une Dos bueyes El uno Al otro Y la carga Que tiran Un equipo En yugo desigual Tiene un buey Más fuerte Más alto Taller Están aquí conmigo Y uno más Corto Y más débil Eso es un yugo Desigual Están aquí conmigo El buey más débil O corto Camina más lento The weaker or shorter Oxen Walks slower A ver Tire Camina más Lento See he walks slower Y usted fíjese Que él quiere tirar Para este lado And see how he wants To go forward To that side Y el Wilfredo Tira hacia atrás No puede Seguir el ritmo He can't follow The other one's Pace El buey más grande Es experimentado Pero le han puesto Uno más joven Pero el problema Es Que son desiguales Uno es más fuerte Y el otro Es más débil Están aquí conmigo El buey más débil O corto Camina más lento Que el más alto Más fuerte Haciendo que la carga Ande en círculos A ver En círculos En círculos ¿Cómo andan? Cuando los bueyes Están en yugo De su igual No pueden realizar La tarea Indicada En vez de trabajar Juntos Están en desacuerdo El uno con el otro La advertencia La advertencia De Pablo En segunda De Corintios 6.14 Es parte De un discurso Más grande A la iglesia En Corintios Sobre la vida Cristiana Él los disuadió De estar En una asociación Desigual Con los incrédulos Porque los crecientes Y los incrédulos Son opuestos Porque believers And unbelievers Are opposites Como la luz Y la oscuridad Son opuestos Simplemente tienen Nada en común Con Cristo No tienen nada En común Con Belial Una palabra hebrea Que significa Indignidad A word A Hebrew word That means Indignity Obileza Or vileness Or foulness Aquí Pablo Usa la palabra Para referirse A Satanás La idea es Que el mundo Pagano Impío Incrédulo Se rige Por los principios De Satanás Y que los cristianos Deben estar Separados Del mundo Malvado Tal como Cristo Fue separado De todos los métodos Just as Christ Was separated Of all the methods Propósitos Y planes De Satanás And purposes And plans Of Satan ¿Qué pasa aquí? So what happens here Unequally yoked Parejas desiguales Unequal partners Matrimonios desiguales Unequal marriages Ministerios desiguales Unequal ministries El pastor tira El equipo resta And the team Is holding back Or taking away El equipo suma The team is adding on El pastor resta And the pastor Is subtracting Quizás tienes un empleado Maybe you have an employee Quizás tienes una novia Maybe you have a girlfriend Que no te suma That doesn't add on to you Y tú dices Pero es bueno And you're saying Yeah but she's good Or he's good La Biblia dice Que no suma The Bible says That she or he or she Doesn't add on Que vas a sufrir You will suffer ¿Por qué vas a sufrir? Why will you suffer? Porque no está En el plan de Dios Because you or she Is not in God's plan Es que ella me prometió But she promised me Es que él me prometió But he promised me Puede Belial Yeah Belial Puede Satanás Can Satan or Belial Y Cristo caminar juntos And Christ walk together ¿De qué religión es? What religion is he? Es mormón Is he mormon Testigo de Jehová Jehovah's Witness Es católico Is he catholic Es mazón Is he a freemason Es satanista Or a satanist Es incrédulo Or just a non-believer Es ateo Is he an atheist No suman They don't add on Restan They take away Dios no está God is not in the midst of it Y cuando Dios no está And when God is not there Hay derrota There's defeat Hay tristeza Hay sadness Hay golpes There's beatings or strife Hay insultos Hay insultos Hay gritos They're shouting Pero cuando Dios está No importa cuan bajo hayas creído It doesn't matter how low you have fallen Cuando Dios los une El hombre no puede desunirte Una cosa son tus deseos y mis deseos Y otra es estar en la voluntad perfecta Que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos Para que vivan de victoria en victoria De poder en poder Denle un aplauso a los actores Vamos Hallelujah Y a su nombre No te muevas Ya volvemos con más del mensaje de hoy Para que la palabra de Dios Siga alimentando y nutriendo tu vida ¿Eres nuevo en Dallas Y buscas un lugar donde congregarte? ¿Estás buscando una iglesia Donde tú y tu familia sean valorados? No busques más Te invitamos a la iglesia JS Dallas Ministerios Jesús es el camino Todos los domingos a las 10 y media de la mañana Servicio bilingüe Disipulado bíblico Los jueves a las 7 y media de la tarde Y domingos a las 5 de la tarde Para adultos y niños Nuestra dirección es 7137 East Grand Avenue 7137 East Grand Avenue En Dallas, Texas Código postal 75223 Llámanos ahora mismo Para más información Al 469-269-9002 Hazlo ahora Al 469-269-9002 Te esperamos con los brazos abiertos Dios te bendiga Los martes son días especiales En la iglesia JS Dallas Todos los martes a las 7 y media de la tarde Te invitamos a nuestras reuniones de Ministerio Hombres Valientes Y de Ministerio Mujeres Esther Donde cada uno será ministrado Instruido Y entrenado Para que por medio de la palabra de Dios Sepamos cómo vivir una vida plena en Cristo Conéctate con nosotros en Facebook En Darío Eduardo Ojeda USA Darío Eduardo Ojeda USA Para saber cuándo es la próxima reunión O llámanos o escríbenos Al 469-269-9002 469-269-9002 Y no te pierdas la siguiente reunión de Hombres y de Mujeres Abrazos Dios Te amo Señor yo te amo Te amo Y a su nombre Gento his name Van aquí conmigo You're still here with me Diga Dios es bueno Say with me God is good Grite diga mi Dios es bueno Once again God is good ¿Cómo es Dios? God is how ¿Y cómo sé que ese hombre o esa mujer Está en el plan de Dios? So how do I know that that man or that woman Is in God's plan Ejemplo letra A Temeroso de Dios Fearful of God Teme a Dios Busca a Dios Does she seek after God Su prioridad es Dios Quiere servir al Señor Introduce toda su familia al Señor Sus parientes a Cristo los lleva ¿Hay alguien vivo en este lugar? Temeroso, temerosa Te va a respetar They're going to respect you No te va a pedir cama They're not going to ask you for a bed No te va a pedir que duermas con él o con ella They're not going to ask you to sleep with him or with her Va a decir vamos a guardarnos They're going to say let's keep ourselves holy Para el Señor For the Lord Nos vamos a casar como Dios manda We're going to get married as God commands first Queremos ser felices no infelices We want to be happy not unhappy El mundo vive así The world lives like that Pero nosotros no But we do not Porque hemos conocido al Dios Because we have known the God Que quiere lo mejor para nosotros Who wants the very best for us El libro de los Salmos, el Salmo 111, versículo 10 The book of Psalms, chapter 111, verse 10 El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría Fear of the Lord is the foundation of true wisdom Escuche esto Todos los que obedecen sus mandamientos Crecerán en sabiduría Alábenlo para siempre Letra B Como sé que él o ella Es de Dios How do I know that he or she is of God No es perezoso o perezosa Not lazy No es perezoso o perezosa He or she is not lazy Proverbios, capítulo 6, versículo 9 Proverbs, chapter 6, verse 9 Perezoso hasta cuando has de dormir How long will you stay in bed, you slacker Cuando te levantarás de tu sueño When will you get up from your sleep No es perezoso para ganar el pan con el sudor de su frente No es perezosa para prepararte una buena comida O si no vas a comer todos los días Marucham They're not lazy to prepare a good food for you every single day Otherwise you're going to be eating Marucham or Top Ramen every single day ¿Hay alguien vivo aquí? No es perezoso They're not lazy Para decirte te amo, para cuidarte To say I love you and to take care of you Para protegerte Not lazy to protect you No es perezoso o perezosa They're not lazy Y si vamos el otro domingo al servicio And what if we go next Sunday to service No Él o ella He or she Cuando son del Señor When they are of the Lord Y uno de los dos comienza a menguar And one of the two begins to falter A enfriarse Or to grow cold Se despierta Y le dice No mi amor No mi dulce No my sweetums Mañana vamos a ir a la iglesia Porque nosotros somos del Señor Para el Señor Y debemos buscar a nuestro Dios Because we are of the Lord We are for the Lord And we have to seek after our God Nuestras familias son invencible en Cristo Our families are undefeatable in Christ Les mostraremos a nuestros hijos Que Él es Dios Alguien le da palmas al Rey de Reyes We are going to show our children That He is God Somebody praise the King of Kings Pero cuando te casas con un vago espiritual But when you get married to someone Who is lazy spiritually Te va a decir He or she is going to say Hey Hey Otra vez vas a la iglesia You are going to go to church again ¿Qué tienes con los hermanos? What do you have with the little brothers over there? Ella te va a decir ¿Qué tienes con las hermanas? Or she is going to say to you What do you have with the sisters over there? Dios o yo It's either God or me ¿Y sabes qué hace la gran mayoría? You know what most people do? Dice para no tener problemas They say Okay I don't want to have any problems No voy I'm just not going to go God knows that I love Him No querida No honey No querido No guy ¿Sabes qué dice la Biblia? You know what the Bible says Dios en primer lugar Dios está antes que tu esposo, tu esposa Que tus hijos y tus nietos Él tiene y debe ser primero Porque Él no comparte Una mesa de segundo plato God is first and foremost Before your husband Before your wife Before your kids Your grandkids God is first Because He is not A second dish at the table ¿Alguien grita y dice Amen? Can somebody shut and say amen? ¿Te das cuenta porque hay problemas? You see why there's problems now ¿Te das cuenta porque vas en camino a problemas? You see why you're on your road To have problems now Si tienes un tipo o una tipa If you've got some guy or gal Que no quiere saber nada con Dios That wants to have nothing to do with God No es de Dios Porque si fuera de Dios Because if they were of God Estaría aquí They'd be here Rendido su corazón Surrendering their heart No al pastor A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo To Jesus Christ Pero Él es mormón But He's mormon Él es católico Él tiene su creencia Él tiene su creencia Él es masón Él está calado y yo aquí He's next door and I'm here Yugo desigual No es de Dios Porque Dios no nos manda A caminar A caminar A casarnos A enamorarnos A hacer negocios A traer personas A nuestra casa Que van a dañar Lastimar Y restar Nuestra fe Who are going to hurt Wound Or take away From our faith Y entonces ¿Por qué están? So then why are they there? Porque tú los dejaste Entrar a tu casa Because you let them Come into your house A tu negocio To your business A tu corazón To your heart Pero estás a tiempo Para decirle Señor To say Lord Perdón Me rindo Y me entrego Y espero en Dios Sabiendo que en el diseño Perfecto de Dios Él ya tiene todo preparado Y bueno para mí Knowing that in God's Perfect design He already has everything Planned out for me ¿Alguien le da palmas? Pegue y grito Can somebody give a shot And say something? Letra C No se unan A yugo desigual Do not be unequally yoked Lo leímos Segunda de Corintios 6,14 We read Second Corinthians 6,14 No se unan A yugo desigual Con los incrédulos Do not be unequally yoked Together with unbelievers Porque qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia For what fellowship Has righteousness With lawlessness Y qué comunión La luz con las tinieblas And what communion Has light with darkness Si observamos con atención Podremos ver Que la iglesia Siempre fue guiada A caminar En la palabra de Dios If we observe attentively We will be able to see That the church Was always guided To walk upon the word of God Para que no nos perdiéramos En esta peregrinación So that we will not go astray In this pilgrimage Hasta llegar al cielo Until we reach heaven Y vivir eternamente Con tu Señor Con mi Señor Con mi Señor Y el Señor de toda la creación And the Lord of all creation Su nombre es Fue y será Jesús de Nazaret Exáltelo Adórelo Dios es bueno God is good No vamos Hey 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 Come on Praise the Lord Bien Número dos Number two now Depositar todo en las manos de Dios Entrust everything in God's hands Cómo sé How do I know Que yo estoy orando En la voluntad de Dios That I am praying in God's will Cómo sé que yo estoy orando Pastor en la voluntad de Dios Pastor how do I know That I am praying in God's will Hay que buscar a Dios You have to seek God Número dos Depositar todo en las manos de Dios Number two Entrust everything in God's will In God's hands Se acuerdan la enseñanza Del domingo pasado Do you remember Last Sunday's teaching Dios es soberano God is sovereign Él está por encima De todo y de todos He is above everything And everyone Dios siempre hará Su voluntad Por encima Del pecado De su creación God will always do His will In spite of the sin Of His creation Somos nosotros Which is us Dios nos muestra Una y otra vez Que Él es El único Y el verdadero Dios God shows us Over and over again That He is the only And true God Letra A Dios Jehová Jehová reina Sobre todos Jehová reina Sobre todos Dios es soberano Jehová reina Sobre mi matrimonio Sobre mis hijos Sobre la iglesia Sobre el ministerio Sobre mi negocio Sobre las finanzas No son mías Son del Señor Todo Dios me ha dado Dios es más que bueno Salmo 97.1 Jehová reina Regocíjese la tierra Alégrense en las muchas cosas Como sé que estoy llorando Yo en la voluntad de Dios Letra B La Biblia dice Que Dios nos predestinó Dios nos predestinó Dios nos escogió Antes de la fundación Del mundo God chose us Before the foundation Of the world La Biblia dice Que Dios nos predestinó The Bible says That God predestined us Dios nos llamó Called us Él no se equivocó Eres tú Eres tú Eres Claudio Eres María He made no mistake Eres you Eres Claudio Eres María Eres Pedro Eres Darío Eres Sandy Eres Eduardo Pedro Darío Sandy Eduardo Are you here with me Eres Gloria With Gloria Eres Griselda Él no se equivocó He made no mistake Eres Néstor Eres Marisol Eres Marisa Dios no se equivocó God made no mistake Dios te escogió God chose you Dios te hizo God created you Dios hizo a María God made Mary No se hizo a ella misma She didn't make herself No es un accidente del destino It's not an accident of destiny Dios te puso en el vientre de tu madre A través de tu padre God placed you in your mother's home Through your dad Para que naciéramos Para esta hora So that we would be born In this hour Y marcáramos Nuestro hogar Nuestro ministerio Nuestra ciudad Nuestra parentela Con Cristo And make a difference In our home In our ministry In our relatives In our city Through Christ La Biblia dice Que Dios nos predestinó So the Bible says That God predestined us Nos llamó Called us Nos justificó Justified us Él apaciguó La ira del Padre Por la fe en Cristo Soy justificado No necesito hacer sacrificio No necesito pagar indulgencia No hay purgatorio There is no purgatorio Cristo me justificó Como justificó al ladrón Que estaba al lado de Jesús En la cruz Que le dijo el ladrón Señor no te olvides de mí Cuando llegues a tu paraíso Y Cristo lo justifica Eso es fe La cruz le dijo Señor no te olvides de mí Y que le dijo Jesús Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Jesús le dijo Yo estoy en tu lugar Yo estoy pagando tus pecados Y este dolor Será momentáneo Porque tu alma Vivirá en la eternidad Por haber creído Que Jesucristo Es el único Y suficiente salvador La Biblia dice Que Dios Nos predestinó Nos llamó Nos justificó Y también Nos glorificó Glorificó Y aquí Pablo está diciendo En la gloria de Jesús Cuando lleguemos A la presencia de Dios Cuando tengamos Cuerpos transformados Él nos glorificó En su gloria Cuando lleguemos A la presencia del Señor Pablo a los romanos Capítulo 8 Versículo 29 al 30 Dice Porque a los que conoció Cuando Antes Porque a los que antes Conoció Antes No cuando nacimos No cuando papá y mamá Se unieron el óvulo Y el esperma Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos conforme A la imagen De su Hijo Para que Él sea El primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Predestinó A estos También llamó Y a los que Llamó A estos También justificó Y a los que Justificó A estos También glorificó Como nos vamos A darle Una ofrenda De palmas Al Rey De reyes Bien En este punto Aprendemos A confiar Y a descansar En Dios Siempre que busquemos Hacer su voluntad Y no la nuestra La cual nos llevaría A vivir Experiencias No deseables Como Amargura Preocupación Ansiedad Soledad Degradación Y demás Bitterness Worry Anxiety Loneliness Degradation Y demás El libro de los Salmos 84 Versículos 5 Al 8 Dice así Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuentes Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En Sion Jehová Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha Give ear Oh Dios De Jacob Oh God of Jacob Not pleased to close How good How do I know That I'm praying In God's will Because I trust in God To trust in God In that what he decides Is what's best for me To trust in God It didn't happen Glory to God It's not it No es It's not it El lugar El trabajo The job La gente The people La persona The person Glory to God Of course it's going to hurt Pero dentro de ese dolor But within that pain Vas a sentir paz You're going to feel peace Y cuando tenemos paz And when we've got peace Llegamos a cualquier lado We can make it anywhere Multimillionarios Multimillionaires Se suicidan Commit suicide Se ahogan They hang themselves Or drown Se ahorcan Se tiran un tiro They blow their brains out Si lo tienen todo Why? They have it all No tienen paz Y Jesús dice Se apareció a los discípulos Paz a vosotros ¿Sabe que nos dice el Señor A través de la palabra? You know what the Lord Tells us through his word Iglesia paz Tengan paz en Dios Have peace in God Descansemos en el Señor Let us rest in the Lord Esperemos en el Señor Let us wait upon the Lord Porque todo lo que el hace Lo hace perfecto Cuando tenemos paz Aprendemos a confiar en Dios Y cuando aprendemos A confiar en Dios No cuestionamos a Dios Obedecemos Porque la mejor ofrenda es La obediencia A su palabra Dele palmas del Rey Bien Sé, sé, sé Let us see Come on Cómo sé que estoy orando Yo en la voluntad de Dios Bien Tomar el consejo Tomar el consejo De la iglesia local Donde me congrego Para ponerlo en práctica Contemplarlo Y estimarlo Letra C Tomar el consejo De la iglesia local Donde me congrego Para ponerlo en práctica Contemplarlo Contemplate it Y estimarlo Nosotros los hispanos Somos una cultura Que lamentablemente Vivimos uno de los males Espirituales Que se llama El individualismo Suffers from one of the Spiritual evils Called individualism ¿Qué es el individualismo? What is individualism? Yo hago Lo que creo O me da la gana Eso dice Eso dice la persona Individual El creyente Entre comillas No tengo por qué Decirle al pastor O a la iglesia Lo que haré Porque a mí también Dios me habla Es verdad Que Dios Debiera hablarte Al corazón Porque supuestamente Tú eres un nacido De nuevo Te has arrepentido De tus pecados ¿Verdad? Le has entregado Tu vida a Jesús Porque eres un hijo De Dios Pero si Fue Dios Quien realmente Te está hablando Entonces ¿A qué temes? Porque te escondes Debemos y tenemos Que renunciar Al espíritu Diabólico Del individualismo Que lo único Que logra Es despiarnos Del propósito O del diseño Que Dios Preparó De antemano Para que viviéramos En victoria Which only manages To deviate Us from the purpose Or design That God prepared Beforehand So we can live In victory Y para que aún Cuando llegue El día De las pruebas Que tarde o temprano Van a llegar Son inevitables Porque sooner or later It will come It is inevitable Podemos seguir Confiando Alabando Y sirviendo a Dios A nuestro Dios Con la ayuda Del Espíritu Santo Recordemos esto Y comentémoslo A memoria ¿Qué cosa? Punto uno En el consejo Está la sabiduría ¿Dónde está la sabiduría? En el consejo ¿Qué dice Proverbios Capítulo 11 Versículo 13 Al 15 El que anda En chismes Descubre el secreto Mas el Espíritu Fiel Lo guarda Todo But those Who are Trustworthy Can keep A confidence Donde no Hay dirección Sabia Without Wise Leadership Caerá El pueblo A nation Falls Mas en la Multitud De consejeros Hay seguridad There is safety In having many Advisors Con ansiedad Será afligido El que sale Fiador De un extraño There is danger In putting up A security For a stranger's Debt Mas el que Aborreciere Las finanzas Vivirá seguro It's safer To not guarantee Another person's Debt Punto 2 El que escucha Consejo Es sabio Proverbios 12 15 Proverbs 12 15 El camino Del necio Es derecho En su opinión Mas el que Obedece Al consejo Es sabio But he Who heeds Counsel Is wise Are you here With me? Ahora yo quiero Que me mire Acá dos minutos I want you to Look over here For two minutes Por favor Please Cuando nosotros Pedimos consejo When we ask For counsel Ni el pastor Ni el líder Puedo decirte Que tienes que hacer Can tell you What you have to do Pero si orientarte Conforme la palabra But we can guide you According to the word Los principios Y valores And the principles And values Si tú vienes Y me dices If you come and tell me Me enamoré de un hombre I fell in love With a man Married women Divorciadas Divorced Pardon me Divorced women Solteras Or single Me enamoré de un hombre I fell in love I fell in love with a man Él es bueno And he's so good Es un amor He's just so loving Es un dulce He's so sweet Y me quiero casar And I want to get married To him Pero Pierde todos los trabajos He can never keep a job Usted que dice Pastor What do you say Pastor Vamos al principio De la Biblia Let's go to the principle Of the Bible Los perezosos Lazy Dios los señala The lazy God points out God singles them out Como lo malo As something that is bad Vas ir a trabajar vos You're gonna go to work Van a tener hijos You're gonna have children Él va a criar los hijos He's gonna raise the kids Y vas a trabajar tú And you're gonna work for him Va a ser un vago He's gonna be a bum Y la Biblia dice And the Bible says Que el hombre Como cabeza Debe ganar el pan Should earn the bread Con el sudor de la frente With the sweat of his brow Pastor Él y ella He or she Es bueno Es so good Pero no quiere saber nada con Dios But wants nothing to do with God Pero yo confío But I trust Yo le creo a Dios I believe God Con todo mi corazón With all my heart That he's gonna change That she's gonna change Si tú confías en Dios Y crees en Dios If you trust in God And believe God ¿Por qué te unes A un yugo desigual? Then why are you Going to be unequally yoked? ¿Por qué te desvalorizas tanto? Why do you devalue yourself so much? Cuando Dios te compró A precio de sangre When God Pays for you With a blood price Pastor Es mi hermano Santiago Is my brother Santiago Cabral Santiago Cabral Carnal Somos carnales He's my blood brother Pastor Es mi hermana la Rosita Es my sister Rosita La pistolera Rosita the slinger Y me la voy a traer A vivir en mi casa And I'm gonna bring her To live with me On my house Porque no tiene donde ir Because she's got Nowhere to go Y viene Rosita La pistolera A tu casa The gunslinger To your house Y viene Santiago Cabral A tu casa Y hay problemas En la familia And there's problems In the family Hay problemas En el matrimonio There's problems In your marriage Y tú pones Primero A tu hermano O a tu hermana A tu cuñado A tu cuñado No wait up Listen Tú no te casaste You didn't marry Tú no duermes Or you don't sleep Con tu hermano Ni tu hermana With your brother Or your sister ¿Qué hago Pastor? What do I do Pastor? Dale días Meses Give him a few days Or months Short Not long Busco un lugar And look for a place Busco un trabajo Look for a job Pero yo no puedo Estar peleando Con mi esposo Mi esposo But I cannot be fighting With my husband My wife Porque tú no puedes cuidar Because you cannot Take care A tu hermana Of your sister Y abandonar A tu esposo And abandon Your husband Or your wife Estás pecando You're sinning Los dos serán uno Both will be one Los ayúdalos Help them out Pero ponles Fecha de expiración But set a Set a timeline Set a date Set an expiration date Hey look for a place Porque va a traer problemas Because that's gonna bring Problems A ver crisis There's gonna be crisis ¿Por qué? Why? Todos en una casa Everyone in a house Uno es más limpio El otro más sucio Uno es más ordenado El otro menos desordenado Uno habla demasiado El otro no habla One talks too much The other talks nothing at all Somos diferentes We're all different Porque Dios nos creó diferentes Because God made us different Y cada uno Tiene que tener su lugar And everyone Has to have their due place Por eso hay tantos problemas That is why There's so many problems Él es malo Ella es malo It's not like He's bad She's bad Each one has to have Their own place Y respetar la intimidad And respect the intimacy ¿Hay alguien vivo aquí? Anybody alive with me? Pastor Pastor En el trabajo donde estoy At the job where I'm at Con los muchachos Le damos a la cerveza With the guys We drink beer A las mujeres de la fábrica Y le estamos poniendo el ojo And right there The women who work Right there at the factory We're ogling at them Te superan Yeah really Does that exceed you? Te dominan Does that dominate you? Busca un trabajo Look for a job then Salte de ahí Leave that place Pero quiero decirte algo But let me tell you something Ponte a buscar a Dios Seek God first Porque en el otro trabajo Porque en el otro trabajo Vas a tener las mismas tendaciones You're going to have The same temptations Pero Tienes la oportunidad You have the chance De hacer amigos To make friends En Cristo In Christ Utiliza el púlpito Use the pulpit De tu trabajo De tu negocio Of your workplace De la universidad De la escuela Your university or school Para predicar a Cristo To preach Christ Hermanos queridos Brethren ¿Cómo sé yo Que estoy orando That I am praying En la voluntad de Dios In God's will Ahí tenemos ¿Cómo? There we have how Cuando yo no pido consejo Soy individualista I'm an individualist Pero cuando no pido consejo Pero cuando no pido consejo También es porque sé Que lo que estoy haciendo A escondidas esta mano Es also because I know That what I'm doing In hiding Is also wrong Porque sé lo que El pastor me va a decir Because I know What the pastor Is going to tell me Como mi pastor es bíblico And says my pastor Is bíblico Va a abrir la Biblia He's going to open up the Bible Y me va a decir Esto dice la palabra And he's going to say This is what the Bible says Y a mí no me va a gustar And I'm not going to like it Entonces me voy a ir De la iglesia So then I'm just going To leave the church Si vas a una iglesia Donde no se predica a Cristo Where Christ is not preached Para que si no vamos a ser salvo Why? If we're not going to be saved then Hay alguien vivo aquí Are you here with me? Entonces So then El pastor no puede decirte Qué hacer The pastor cannot tell you What to do Pero te puede decir Principios, valores But he can tell you Of principles and values La hermana me dijo ¡Eh! The sister said to me ¡Hey! Usted no sabe Con quién me voy a casar You don't know Who I'm going to marry Es alto Is he tall then? Es chaparro Or short No No sé, es verdad I don't know It's true Pero tiene buen corazón ¿Es temeroso de Dios? ¿Viene contigo a la iglesia? ¿Es a él? ¿O está sola? ¿O está sola? Yo le suelo decir A los varones ¿Por qué dejas a tu esposa Que venga sola? ¿Por qué dejas a tu esposa Que venga sola? ¿Es viuda? ¿Es she a widow o qué? A la mujer le digo ¿Por qué No Estás lista Para cuando tu marido Llega del trabajo Y salir corriendo Para la iglesia? And to the woman I tell them Why are you not ready When your husband Comes home from work So you can hurry up And come running to church A él le digo ¿Eres viudo? And I tell them What are you Are you a widow man? Una cosa es que Estás orando por tu esposa Para que vuelva el Señor O conozca a Cristo Ya estás casado Pero soltero Soltera But singles Buscando impíos Looking for ungodly Men or women ¿Tú crees que Dios Está en eso? Do you believe God is in the midst Of all that? Tengo una noticia Para ti I've got some news For you Dios no está en eso God is not there Dios ya diseñó Dios ya te vio Dios ya te vio feliz No infeliz Por eso caminar en Dios Es alcanzar Lo que Dios Ha prometido Para ti Dele palmas Al Rey de Reyes Con todos Arriba 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 Y a su nombre Yo quiero orar hoy ¿Por qué pastor? Para que nosotros Podamos Hacer la voluntad De Dios Do God's will Vivir en la voluntad And live in God's will Porque Dios nos quiere felices 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 Yo a veces veo rostros Tristes Angustiados That are sad Or anguished Por años For years ¿Por qué aguantar, verdad? Why put up with it, right? A un hombre A una mujer Why put up with a man Or a woman Que tiene una doble vida That has a double life Que tiene dos o tres familias That has two or three families around ¿Por qué aguantar? Why put up with it ¿Por qué no pararse Como tantas mujeres Why not stand like many women And say Hey It's either she or me Her or me No, pero ¿Quién me va a proveer? No, but who's going to provide for me? Dios God will Dios God ¿Por qué Why keep on opening the door, right? A esa mujer A esa mujer que se va To a woman Who leaves With one man Vuelve And then comes back Se va con otro Leaves with another guy And then comes back Se va con otro Leaves with yet another man And comes back Mira hasta que tú no te arrepientas Listen until you repent Y cambies tu corazón And change your heart No hay lugar para ti There's no place for you here Porque no solo estás dañando la familia Because you're not just harming the family Si no me puedes traer cualquier enfermedad You can bring whatever disease to me as well No No more Eso vivir en la voluntad de Dios That is living in God's will A veces soportamos tanto Sometimes we put up with so much No, Dios no te hizo infeliz No, God didn't make you unhappy Por eso a las solteras y solteros That's why to the singles Guys and gals Why lo que van a hacer Watch out with what you're going to be doing No mires que es bonito Es lindo solo Don't see that he's just so good looking She's so pretty Si teme a Dios Si teme a Dios If they fear God Te va a amar Te va a respetar They're going to love you And respect you No te va a engañar They're not going to deceive you Cheat on you No te va a manipular They're not going to manipulate you No te va a sobernar They're not going to They're not going to bribe Or blackmail you Va a estar rendido A los pies de Cristo They're going to be surrendered At the feet of Christ Si no está If he's not there She's not there No es de Dios Then he or she is not of God No está en el diseño de Dios It's not in God's design Oh pastor you're breaking everything Hace lo que vos quieras Do whatever you feel like Es tu vida It's your life anyway Que un día no podrás decir But one day you will not be able to say to me Dios no me habló God didn't speak to me A través de la palabra Through the word Que el pastor predicó That the pastor preached Dios tiene lo mejor God has the very best Tómate del Señor Take a hold of the Lord Camina en el Señor Walk in the Lord Como dije al principio Los que miraron al Señor Fueron alumbrados Usted Va a ser alumbrado Dele palmas al Rey De reyes Give praises To the King of Kings Hallelujah Oh hallelujah Quiero vivir en tu voluntad Señor Aunque desagrade a muchos Yo quiero agradarte A ti Cuantos dicen amén Cuantos dicen amén Y le dan un fuerte aplauso Al Rey Del Rey Y el Señor Antes de orar En muchas Iglesias no predican esto Porque la gente se les va Pero Pablo dice en un momento Si yo agradara a los hombres Desagradaría a Dios Y no sería siervo de Dios Mientras Dios me dé aliento y vida Yo le voy a predicar la palabra Porque Dios quiere sanar y restaurar Pero hay que hacer las cosas bien Pero tenemos que hacer las cosas bien Y cuando hacemos las cosas bien Es cuando caminamos en su palabra Es cuando caminamos en su palabra Alguien dice amén Can someone say amén ¿Eres nuevo en Dallas Y buscas un lugar donde congregarte? ¿Estás buscando una iglesia Donde tú y tu familia sean valorados? No busques más Te invitamos a la iglesia J.S. Dallas Ministerios Jesús es el camino Todos los domingos A las 10 y media de la mañana Servicio bilingüe Disipulado bíblico Los jueves A las 7 y media de la tarde Y domingos A las 5 de la tarde Para adultos y niños Nuestra dirección es 7137 East Grand Avenue 7137 East Grand Avenue En Dallas, Texas Código postal 75223 Llámanos ahora mismo Para más información Al 469-269-9002 Hazlo ahora Al 469-269-9002 Te esperamos con los brazos abiertos Dios te bendiga Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y por ser parte de la comunidad De ministerios Jesús es el camino La iglesia J.S. en Dallas Queremos que sepas Que para nosotros Es una alegría Que estos mensajes Sean de bendición Para ti Y tu hogar Pero ahora queremos pedirte Que si no lo has hecho todavía Dale un me gusta Al mensaje de hoy Y comparte el enlace O el link Con otra persona O en tus grupos De redes sociales O Whatsapp Damos gracias a Dios Por tu vida Y rogamos Que el consejo De la palabra de Dios Te siga ayudando A crecer espiritualmente Y enseñar a otros El camino A Jesús Será hasta la próxima Abrazos de oso Y que Dios te bendiga Que aunque hago leal no enfrente Yo tengo mis gigantes Oh Dios te necesito Oh Dios te necesito Te necesito Oh Dios te necesito Oh Dios te necesito Y que dale me gusta Y que dale meồn